Belinda y Cristian Odal quienes participan como coach en el reality show La Voz México Azteca desatan rumores de romance tras una extra actitud de la que se están hablando en distintos portales de noticias y programas de espectáculos. Belinda y Cristian Odal llama la atención con su participación en La Voz México 2020 como coach pero también han comenzado a dar de qué hablar en el sentido de que estarían intercambiando miradas coquetas. Supuestamente durante la audición de las hermanas con The Belinda cantante de temas como En el amor hay que perdonar tuvo un acercamiento con Cristian Odal el cual ha sido interpretado como un coqueteo por parte de ella a él. Belinda se acercó a Cristian Odal por la espalda y comienza a acariciarle el rostro y de repente le hace un breve masaje. Eso puede verse en imágenes que se difunden y las cuales hacen suponer que quizá algo romántico puede estarse dando ya antes entre ambos artistas. Belinda no me pongas nervioso por favor le expresa Cristian a la bella cantante luego de haberse confortado con él de la manera en que se menciona antes. Belinda, Cristian Odal, Ricardo Montaner y María José son los coach en la voz hasta el reality que se está colocando en gusto del público y que tiene actualmente al aire su etapa de las audiciones. En La Voz Azteca hay desfiles de talentos de todas las edades que quieren formar parte de dicho reality y trabajar en equipo con los artistas, pero también intervienen participantes que no provocan que se giren la silla de los famosos.